Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este video les quiero traer las últimas noticias sobre el segundo paquete de estímulo económico. Les quiero presentar especialmente qué es lo que ha dicho en este momento el líder del Senado, Mitch McConnell, ya que él piensa que toda la culpa en este momento por no llegar a un acuerdo sobre un estímulo económico lo tienen los demócratas. No se preocupen, les voy a traer todos esos detalles en unos momentos. Por otra parte, también en el día de hoy, viernes, el Senado aprobó para que el gobierno aquí en Estados Unidos se pueda mantener abierto y tenga los fondos suficientes para mantenerse abierto para la próxima semana, ya que sabemos diciembre 18 es una fecha límite. Para el número uno, aprobar todos los fondos que ocupa Estados Unidos para mantenerse abierto y tener esos fondos hasta septiembre 30 del 2021. Y número dos, tratar de llegar a un acuerdo y aprobar un estímulo económico. Más detalles sobre eso en unos momentos. Y al final, les quiero presentar qué es lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos sobre el coronavirus. Y amigos, una pregunta. Si ustedes quieren que les presente o que haga videos sobre cuáles programas hay en este momento que están ayudando a todas las personas en cada estado, díganme abajo y déjenme un grande like para yo poder analizar y investigar toda esta información para ayudar a todos ustedes. Y bueno amigos, nomás les quiero recomendar, quédense hasta el final para que no se vayan a perder esta información tan importante que les traigo en el video de hoy. Y si les gustan estos temas, no se olviden de suscribirse, comparten el video en Facebook con un familiar para que se den cuenta ellos también de toda la información que les traigo diariamente y para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo. Dicho eso, vámonos a los temas de hoy. Como siempre amigos, en este momento, díganme en los comentarios de dónde me miran porque siempre tengo esa curiosidad. Hay que empezar con el tema que viene siendo el segundo paquete de estímulo económico que ya hemos estado esperando por meses. En este momento, Mitch McConnell dijo que los estados no necesitan fondos mientras que las pequeñas empresas y los estadounidenses desempleados sí lo necesitan. En comentarios en el Senado, hoy viernes por la mañana, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se enfocó en la demanda de los republicanos de que los demócratas retiren los fondos para los gobiernos estatales y locales de cualquier estímulo económico. Los comentarios son la última señal que las conversaciones sobre un estímulo económico sobre que los líderes del Congreso habían expresado previamente su optimismo pueden estar en este momento derrumbándose. Continuando con lo que dijo Mitch McConnell, Dice, familias con dificultades, trabajadores de la salud agotados y dueños de pequeñas empresas ansiosos están esperando que el Senado haga lo que ha tratado de lograr una y otra vez durante meses. Aprobar un estímulo económico de ayuda significativo y específico. En este momento lo que está diciendo Mitch McConnell es que como sabemos las dos áreas donde no están de acuerdo y siempre ha sido lo mismo con estos dos partidos políticos es número uno mandar más ayuda, mandar más fondos para los gobiernos estatales aquí en Estados Unidos, verdad? Y el segundo tema es para protecciones de las compañías para que estén protegidas, para que no los vayan a venir demandando durante esta pandemia. Por una parte, Mitch McConnell está diciendo que los demócratas borren por completo en ese estímulo económico que quieren aprobar. Se dice que para la próxima semana, a ver si es cierto, dice que quiten esa ayuda para los gobiernos estatales y locales porque no ocupan ayuda los estados en este momento sobre esos fondos. Dice Mitch McConnell que se tiene que borrar por completo, mientras los demócratas es lo que han estado pidiendo por meses y meses y meses. Y la verdad, amigos, es una de las razones más altas porque no han llegado a un acuerdo. No sé qué opinan ustedes sobre eso, pero por favor díganme en los comentarios. Continuando con lo de Mitch McConnell. Dijo que los republicanos se han ofrecido a dejar de lado su demanda de ayuda de proyectos de alivio que incluya protecciones de responsabilidad para las empresas contra demandas relacionadas con el coronavirus, a cambio de que los demócratas abandonen su demanda de rescates en los gobiernos estatales. Que continuar. Antes de continuar, yo les recomiendo una aplicación que se llama Ibarra, donde cada vez que ustedes vayan a sus tiendas favoritas de compras, por ejemplo, la Target o la Walmart, y escanean su recibo usando esta aplicación, ustedes van a recibir cashback. Si descargan la aplicación el día de hoy, ustedes podrán recibir hasta 20 dólares de bienvenida, pero tienen que usar la aplicación. Amigos, yo se les recomiendo esta aplicación y está en la descripción. ¿En qué universo debería depender la ayuda de emergencia para las pequeñas empresas a rescates masivos para los gobiernos estatales y locales sin vinculación con las necesidades reales? Dijo McConnell. Y agregó que en este momento hay algunos estados aquí en Estados Unidos, a lo mejor se está refiriendo a los estados demócratas, que actualmente obtienen ingresos más rápido de lo que pueden gastarlos. Y también agregó algo fuerte, así que déjaselos presento. McConnell dice, Los demócratas podrán explicarle al dueño de un restaurante que los demócratas no le permitieron obtener un segundo préstamo del Paycheck Protection Program para salvar su negocio porque su gobernador necesitaba un fondo especial para sobornos, continúa McConnell diciendo. O explícale a un trabajador despedido que su programa de ayuda puede expirar por completo porque los demócratas no sintieron que era urgente. O explícale a una pareja mayor que se ha agachado y sobrevivido este largo año que sus vacunas llegaron más tarde de lo necesario porque los demócratas no nos dejaron financiar la distribución. Obviamente, amigos, con eso que les acabo de presentar, Mitch McConnell está al parecer muy, muy molesto y sí le está echando toda la culpa en este momento a los demócratas. Lo único que yo puedo decir de Mitch McConnell en este momento es que también no se puede ser la víctima porque Mitch McConnell realmente también tuvo muchísima, muchísima culpa porque no se ha mandado más ayuda a las personas y a la economía. Lo que es Mitch McConnell y también Nancy Pelosi son muy, muy tóxicos y solamente piensan en sí mismo. Hay que recordar, Nancy Pelosi tuvo 1.9 trillones de dólares y no lo quiso aprobar y al parecer en este momento está al mismo, al barco, como se dicen, que en este momento sí está en favor en aprobar 900 billones. Así que no tiene nada de lógica. Hace unos meses no quería aprobar 1.9 trillones, pero Nancy Pelosi en este momento está dispuesta a aprobar 900. Así que no entiendo yo eso. Pero por otra parte, Mitch McConnell también estaba haciendo muy, muy del rogar allá en Washington porque recuerden, había 1.9 trillones en la mesa y él quería ofrecer 500 millones, ¿verdad? Billones, perdón. Así que también Mitch McConnell no se puede hacer la víctima. Pero amigos, en este momento la necesidad que el Congreso apruebe más ayuda es más mayor que nunca. Los desalojos ahí vienen al fin de este mes. Las protecciones, perdón, o el desempleo se va a venir terminando también al fin del mes para todos los estados. Millones de personas siguen sometiendo solicitudes del desempleo. Así que amigos, y también, ¿verdad? No hay que olvidar, los casos de coronavirus han estado aumentando drásticamente. Así que amigos, la situación cada vez, cada día que pasa, se está poniendo más y más peor. Y cada día que pasa, y estos políticos que no llegan a un acuerdo, cada día que pasa, la situación, amigos, se está poniendo peor, ¿verdad? Es lo que yo opino, pero no sé qué opinan ustedes. Bueno amigos, ya los últimos dos temas que les quiero presentar es que en este momento, el día de hoy, viernes, el Senado aprobó fondos para que se mantenga el gobierno abierto para la próxima semana hasta diciembre 18. Los nuevos pasos que tiene que tomar en este momento es mandar esos fondos al presidente de Estados Unidos Donald Trump para que lo pueda firmar y que se convierta en ley y pueda mantener el gobierno abierto. En este momento, el presidente de Estados Unidos Donald Trump tiene básicamente hasta el día de mañana sábado para que pueda firmar esto. Si al fin de cuentas, por cualquier razón, Donald Trump no lo firma, el gobierno se va a venir cerrando por completo hasta que puedan tener esos fondos y se pueda mantener abierto. Yo les voy a mantener, bueno, actualizados qué es lo que viene pasando sobre eso porque es un tema importante aquí. Ya sería un desastre que se venga cerrando el gobierno durante estos tiempos que estamos esperando por un estímulo económico y cómo está la situación del coronavirus. No pienso que lo van a dejar que se cierre, pero al fin de cuentas ya no podemos esperar nada bueno de este gobierno de Estados Unidos. Y al final, amigos, no más brevemente les quiero mencionar sobre coronavirus. Si ustedes viven en el estado de Nueva York, les mando muchos saludos. Yo sé que muchos de ustedes si me miran de este estado, ustedes ya en los restaurantes lo van a cerrar por completo. Al parecer, ustedes todavía podrían comer adentro del restaurante. Aquí en California nunca podíamos comer adentro desde, bueno, meses. Pero ustedes en Nueva York van a cerrar por completo. Sí van a poder todavía comer afuera del restaurante y, bueno, llevar comida a casa. Pero adentro se va a cerrar por completo porque obviamente la situación del coronavirus y los casos siguen aumentando drásticamente cada día que pasa. Y bueno, amigos, es todo lo que tengo por hoy. Si les ha gustado el video, consideren suscribirse, denle like, compartan el video. Lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video. Chau.